Más de 5.000 En el Museo de Afriquez hay un ticket, es nuevo, antes no se podía sacar, ahora han puesto un ticket. Bueno, lo que tenemos es 10 metros y medio de altura de un conjunto funerario, porque aquí no solamente está la pirámide escalonada, sino también un conjunto funerario de algunos edificios que vamos a ver. Y tenía 544 metros de sur-norte y 277 de este-oeste. No se depende de través en la historia de Jardín Norte. No, no pasa nada. Error, error de historia como estaba antes, perdón. ¿Qué hicieron discos? Pelé, pelé, lo estoy grabando. ¿A que te gusta? Vale, vale. Quisieron hacer una columna de kilómetros. Quisieron discos. Pueden estar un poco arriba. Del otro lado bajan y quitan arena. Y así poco a poco bajan. Ah, vale, vale. Vamos a ver la otra parte. Vale. 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 ¿Qué es lo que se llama? Esa baja el placer. Es la escalera de la cual bajan. Y eso es otro cuento trabajar eso. Esculpirlo para llegar a esta profundidad antiga. Todo lo que veis son tumbas, mastabas, que fueron lo primero a hacer de la tierra. Estarás cansado de verlo, pero esto tiene que ser uno. ¿Ves las columnas pequeñitas o no? Sí. Esta se llama Jed. No, pero estoy hablando... De la riva chiquitita aquella. Sí. Sí. Esta se llama Jed. Es el símbolo de Osiris. No, no. ¿La chiquitita que atrás? La chiquitita es la que sale el símbolo. Sí, allá, allá. Es Jed. Quiere decir Osiris. Entonces, qué importancia tiene su paraje, ¿no? Es que el culto de Osiris siempre ha existido en Egipto. Siempre. ¿Por qué se identifica este tipo de columna con Osiris? ¿Qué tiene que ver? Porque se cree que esta representa la columna vertebral de Osiris cuando le cortaron en piezas. Es porque su enemigo, que era su primo, su hermano, perdona, Seth, le mató y le descuartizó el cuerpo. Entonces, se cree que esta simboliza el equilibrio de Osiris cuando se levantó el amor. Ahí hay un tono bien vial. Y dentro, con esta cámara, es donde él se cambia. Claro, sí. Puedes estar, si quieres. Me leíste el pensamiento. Creo que vas a sacar a cada piedra en la calle y vamos a buscar. Ok. Pero mira, él saca el móvil también. No, estoy contando el tiempo. ¡Mira otra vez! ¡Ve! ¡Otra vez arriba! ...muy sencillas digo sencillas porque las esculturas antes de esta época también eran bonitas parecen bien y esa es la restauración que están haciendo los genios los cracks Pero esto lleva años así, ¿no? Sí